Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con la asistencia de esta noche. Alexis Abel Hernández. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you. Danica Vanessa González. Fatima Azucena Campos. Ingrid Yarlene Enríquez. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Carla Marisela Rosa. Present. Thank you. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss. María Santos Serrano. Mariela del Carmen Callejas. Mariela del Carmen Callejas. Maritza Rosibel Payez. Present. Thank you. Reina de Jesús Vázquez. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Belloso. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok. Mi Xiomara no está. Hace un ratito estaba. Ok. Very good. Let's begin. Muy bien. Fátima Azucena Campos. Veamos. Yes. You are here. Very good. Buenas noches. Bienvenida. And Mr. Hernández. You are here, right? Alex Isabel Hernández García. Yes. I am here. Present. Very good. Thank you very much. Ok. Vamos a iniciar entonces esta noche. Tenemos un par de ejercicios que hacer, pero vamos a iniciar con lo que a ustedes les gusta. Dictation time. Very good. Dictation. Ok. Ready? Yes. Vamos entonces. Close your books. Open your notebooks. Ten sentences. Solo son diez oracioncitas. Vamos. Number one. I am a teacher. Number two. She is a truck driver. Number three. We are friends. Number four. She is a secretary. Number five. They are at work. They are at work. Number six. I am in the supermarket. Number seven. Excuse me, teacher. Repeat, please. Yes. Number six. Number six. I am in the supermarket. Excuse me, teacher. Could you repeat number five? Yes. Number five. They are at work. They are at work. Okay. Thank you. Okay. Number seven. He is in the hospital. He is in the hospital. Number eight. We are happy. We are happy. We are happy. Number nine. We are Juan and Jose. We are Juan and Jose. Number ten. I am from El Salvador. I am from El Salvador. Muy bien. Vamos a revisar y vamos a hacer otro ejercicio al mismo tiempo. Les recuerdo que tenemos que tener cuidado de las mayúscula al inicio, punto al final. ¿Verdad? Cuando es pregunta, pues el signo de cierre de pregunta. Vamos acá entonces. Number one. I am a teacher. Ahí se las pongo en el chat. Ahora usted verifica que todo está bien escrito y me escribe en el chat esa misma oración en negativa y en pregunta. ¿Ok? Aquí espero yo. ¿El apóstrofe, Miss Wendy? Sí, se me fue y se me fue que este teclado es en inglés. Ok, entiendo. Pero ya lo arreglo, ya lo arreglo. Ok, muchas gracias. Miss Margarita, ¿nos hace falta el verbo? Miss Fátima, en I am, no podemos contractar am con not. Solamente podríamos hacer, exacto, así como lo ha puesto Miss Blanca. I am not a teacher. I am. Eh, Mr. Hernández, en negativa la necesito. Miss Reina, empezamos con el verbo. Ok, vamos primero. Aquí, aquí Miss Reina me ha puesto ambas mezcladas. En primer lugar, la negativa sería, I am not a teacher, pero sin el signo de interrogación. Y luego sería, en la pregunta, iniciamos con el verbo. Am I a teacher? Ok, Mr. Hernández, I am not a teacher. Very good. Miss Carla, I am, I am not a teacher. Y empezamos con mayúscula. I, I am not a teacher. Luego, Miss Margarita, I am not a teacher. Very good, pero nos falta el apóstrofe. Miss Fátima, I am not a teacher. Nos falta el punto al final. A todos nos falta el punto al final, mire. Miss Carolina, I am not a teacher. Very good. Teacher va con minúscula. Miss Rosibel, I am not a teacher. Y luego, teacher va con minúscula. Miss Fátima, am I a teacher? Very good. Miss Carolina, am I a teacher? Very good. Miss Wendy, I am not a teacher. Beautiful. Very good. ¿Estamos bien acá? Am I a teacher, Miss Blanca? Ok, el pronombre I siempre, 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 siempre va con mayúscula. Todo el tiempo. Ok. Number two. She is a truck driver. Aquí se las dejo. Verifiquen cómo lo hicieron ustedes. Si no hay error por ahí, algún typo. Y me la envían en negativa y en pregunta, por favor. Veamos. She isn't a... Beautiful, Miss Fátima. Yes. She isn't a... Yes, Mr. Hernández. She isn't a truck driver. Very good. Very good. Is she a truck driver? Yes. Nice. She isn't a truck driver. Very good, Miss Wendy. She's not a truck driver. Yes, Miss Blanca. Very good. Very good. She's not a truck driver. Good, Miss Reina. Good. She's not a truck driver. Very good, Miss Rosibel. She isn't a truck driver. Miss Carla me le volvió a poner... Me le he puesto signo de interrogación al final. Y esta solo es negativa. She isn't a truck driver. Punto al final. Is she a truck driver? Very good, Miss Wendy. She's not a truck driver. Very good, Miss Carolina. Very good. She is a truck driver. Miss Reina. Very good. Is she a truck driver? Yes, Miss Blanca. Very good. Is she a truck driver, Miss Carolina? Muy bien. Solamente que she me lo ha puesto con mayúscula y aquí va con minúscula, ¿verdad? Pero la estructura está muy bien. Ok. ¿Estamos todos ya? Ok. Very good. Thank you very much. Ay, mire, Miss Carolina. En esta última se nos olvidó el signo de interrogación. Ok. Vamos entonces. Number three. Number three. We are friends. Mire, acá como es plural, no ocupamos ni a ni an. Y la palabrita friend va en plural. Friends. Porque somos varios, yo incluida. We are friends. Corríjala, por favor. Y me lo envía negativo y pregunta. We aren't friends. Very good. Good. We aren't friends. We are friends. Are we friends? Yes, very good. Are we friends? We aren't friends. We aren't friends. We aren't friends. We aren't friends. Are we friends? Yes, very good, Mr. Hernandez. Very good. We aren't friends. We aren't friends. We aren't friends. Me la ha puesto como afirmativa, pero con signo de interrogación. Vamos a hacerlo en negativo primero. We aren't friends. Y para pregunta, are we friends? Iniciamos con el verbo. We aren't friends. Ahora, Miss Carla, we aren't friends. Sin el signo al final, por favor. Are we friends? Very good, Miss Lloida. Very good. We are not friends. Very good, Miss Reina. Very good. Are we friends? Yes. Okay, very good. Let's continue. Number four. She is, are we friends? Yes, are we friends? Very good. Okay. She is a secretary. Good. Number four. She is a secretary. You know what to do. Verifiquen primero, luego me envían la negativa. Y la pregunta. She isn't a secretary. Very good, Miss Fatima. She is, a ver, Miss Carolina. She is not a secretary. El not va después del verbo. She is not a secretary. Is she a secretary? Very good. She is not a secretary. She isn't a secretary. Is she a secretary? Very good, Mr. Hernandez. She isn't a secretary. Muy bien, Miss Lloida. Solo que nos recordamos que al inicio vamos con mayúscula, ¿verdad? She is not a secretary. Vamos a ver, Miss Rosivella. Y hubo un error de dedo. En secretary. She is a secretary, Miss Reina. Very good. She is not a secretary. Very good, Miss Carolina. Very good. Is she a secretary? Very good, Miss Lloida. Yes, very good. She is not a secretary. Very good, Miss Reina. Muy bien. Okay, vamos a hacer entonces, she isn't a secretary. Good. She is not a secretary. Is she a secretary? Yes, very good. Vamos a hacer la última. Son diez, pero vamos a hacer cinco. Number five. They are at work. Is she a secretary? Yes, good. They are at work. Aquí la tienen, por favor, verifiquen. Y luego me envían la negativa y me envían la pregunta, por favor. They aren't at work. Good. Good. Are they at work? Yes, good. Teacher. Yes, Mr. Hernandez. I have a question. Yes, please. Tell me. When we use the word at. Ah, okay. You can use at when you are talking about time or place. They are not at work. Okay. In place. For example, in I work at LBI. Muy bien. Cuando usted menciona el nombre del lugar donde usted trabaja, ese es un paréntesis. Cuando usted menciona el nombre del lugar donde usted trabaja, solamente puede usar dos preposiciones. Puede usar at o puede usar for. I work at inglés corporativo. I work for inglés corporativo. Las únicas opciones que tiene cuando usted menciona su lugar de trabajo. Ahora, at, cuando se refiere a lugares, es el menos específico. Usted tiene at, on, in. In es el más específico porque es dentro de ese lugar. Pero at, usted solo da como un punto de referencia. Por ejemplo, I am at metro centro. Yo le digo que estoy en metro centro, pero usted no sabe si estoy en los alrededores, si estoy en la etapa tal, si estoy por el almacén tal, si estoy adentro, si estoy afuera. At metro centro. I am at the office. Estoy en la oficina, pero usted no sabe si estoy en el parqueo, si estoy en mi oficina, si estoy en el comedor, si estoy afuerita de la oficina. Es at, en general. Y luego vamos con on y luego in, que sería in my office, adentro, ¿verdad? De esa manera, más o menos por ahí va el criterio del uso de at. ¿Sí tenemos una mejor idea? ¿Mr. Hernández? Yes. Yes. Ok. 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 Very good. Vamos a ver. Vamos a revisar acá lo que me han enviado. She's not a secretary. Is she a secretary? She isn't a secretary. She's not a secretary. She isn't. Pero ya estábamos en they are at work, ¿verdad? Veamos. Aquí estamos. They are not at work. They aren't at work. They aren't at work. Are they at work? Miss Margarita, they aren't at work. Me le faltó el apóstrofe y... Ok. Work tiene ahí un error de dedo, ¿verdad? Y luego, are they at work? Nos hace falta la inicial mayúscula y el signo de interrogación. Y también tenemos ahí un errorcito de dedo en work. They aren't at work. Are they at work? They aren't at work. They are not at work. Are they at work? They are not at work. Are they at work? Muy bien. They aren't at work. Are they at work? They are at work. Miss Carla, en la última me le puso signo de interrogación y es una afirmativa. Necesito la negativa. Necesito la negativa. They aren't at work. Y luego la pregunta, por favor. Thank you very much. Y mientras me la envía, les voy a colocar de la oración 6 al 10 solamente para que usted verifique contra lo que usted había escrito, ¿verdad? I am in the supermarket. I am in the supermarket. Good. That's number six. Then number seven. He is in the hospital. Good. Then number eight. We are happy. Okay. Then number nine. We are. Thank you, Miss Carla. They aren't at work. Very good. We are Juan and Jose. Okay. And number 10. Esto es para que usted verifiquen. I am from El Salvador. Here you go. Ahí estamos. I am from El Salvador. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Good. Very good. Super nice. Le había puesto super mom porque había escuchado super mom. Okay. Thank you very much. Muy bien, muy bien, me parece. Qué creatividad. Yes, I know. Qué creatividad. Okay. Let's continue. Ayer dijimos que ahora íbamos a ver otro tema. Possessives. Super interesting. So, I need you to please come with me. Vamos a ir a ver una presentación cortita. ¿Pudieron ver el video del alfabet? Yes? No. Video conference number four. Estamos ya en la videoconferencia número cuatro y estamos ahora con los posesivos. En primer lugar, antes de pasar a explicar la segunda columna, vamos a ver acá en la primera columna los pronombres personales. que ustedes saben que son los que se utilizan para sustituir al nombre. Si yo me quiero referir a Mr. Hernández y no quiero decir su nombre, yo voy a utilizar, ¿cuál? His. He. Aquí, aquí, la primera columna. No, permítame. ¿Dónde está? Acá, acá. Ah, sí. He. Muy bien. Este es el que sustituye al nombre. Si yo quiero hablar de Miss Wendy, pero no quiero decir el nombre Miss Wendy, yo voy a utilizar. Sí. 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 Muy bien. Entonces, yo digo, Miss Wendy is very intelligent o puedo decir, she is very intelligent. Y estoy hablando de la misma persona, ¿verdad? Estamos de esa manera. Muy bien. Ahora, si yo quiero hablar de Miss Lloida, Mr. Hernández, en I, yo estoy incluida. Voy a hablar de nosotros tres. Entonces, yo puedo sustituir los tres nombres y puedo usar simplemente we. Muy bien. We. Yo estoy incluida. Pero si yo quiero hablar de Mr. Hernández, de Miss Lloida y de Miss Carolina, de ellos tres, y yo no estoy incluida. Entonces, yo puedo usar los tres nombres o puedo usar they, ¿verdad? Y todos estamos entendidos de quienes estamos hablando. Entonces, si utilizo los nombres, no utilizo el pronombre. Y si utilizo el pronombre, no utilizo el nombre. Es either or. O ellos o estos, ¿verdad? O los nombres o los pronombres, pero no ambos en la misma oración. Ahora, después de ocupar estos pronombres, yo me voy con el verbo, ¿verdad? O sea, I am, he is, we are, como hemos venido practicando. Ahora bien, esto es para que hagamos la diferencia de los possessive adjectives. Este lapicero. ¿De quién es el lapicero? Mi. Entonces, para yo decir que es mi lapicero, yo ya no voy a usar el pronombre I, porque I se refiere a mi persona. Voy a utilizar my, porque my se refiere a que es mío, ¿ok? No lo toque, es mío. Ok, mío. Esto es así, para expresar posesión. Entonces, si yo me refiero a que algo es mío, yo voy a utilizar my, pero necesito mencionar el objeto del cual estoy hablando. Entonces, digo que es mío y digo el nombre del objeto. A continuación, yo ya hago la oración. My pen is black. Ahí ya va el verbo to be. Mi lapicero es de este estoy hablando. My pen is black. My pen is new. My pen is super nice. Ok. My pen is useful. Es útil. Ok. Ahora miren. Esto es cuando yo hablo de algo mío. Vamos a ver. Necesito que me manden. Yo voy a poner aquí en el chat mi ejemplo. Por ejemplo, my pen is new. Mi lapicero es nuevo. Ahora, siguiendo esta estructura, mándenme ustedes una oración con my. My computer, my car, my house, my, no sé, my blouse, my notebook. Lo que ustedes quieran. Mándenmela, por favor. Acá en el chat estamos. My dog is big. Oh, my goodness. Very good. Ok. Ok. My notebook is color red. Yes. My house is green. Beautiful. Yes. My cat is black. Very good. My house is beautiful. Yes. Yes. Okay. My hair is short. Very nice. My car is blue. My t-shirt is pink. Very good. My home, my house is small, Miss Carla. House es el edificio, es la construcción. Home es el sentimiento, ¿verdad? Hogar. My house is small. My chair is black. Very good, Miss Blanca. Very good. Muy bien. My nose is small. My nose is small. My nose is small. Okay. Good. Very good. Muy bien. Entonces, hasta el momento, vamos practicando que cuando yo necesito expresar que algo es mío, yo utilizo my, pero necesito colocar el nombre del objeto. My cat is white. My cat is white. Very good. Necesito colocarlo. Y a continuación, yo coloco el verbo y luego el complemento que necesite expresar. La misma estructura, seguimos. Lo único que cambia es que vamos a hablar de algo que es suyo. Ya no es mío. Entonces, yo le digo a Miss Reina, your notebook is beautiful. Estoy hablando del cuaderno de ella, pero se lo estoy diciendo a ella. Entonces, yo le digo su. A ella le estoy diciendo, your notebook is beautiful. Le digo a Miss Loida, your car is super nice. Okay. Your car. Pero se lo estoy diciendo a ella, your. Y necesito el objeto. Le digo a Miss Danica, your house is so nice. Your house is very big. Your house is beautiful. Okay. Pero yo se lo digo a ella. Me mandan, por favor, ejemplos con your. Vamos. A ver. Your pencil is pink. Sí. Miss Margarita. Your, sin la S. Your book is interesting. Interesante. Interesting. Interesting. ¿Ok? A ver. Aquí, Miss Reina, no podríamos decir your. Veamos. Miss Reina. Your are happy. Porque esta ya sería. Aquí no estamos hablando de ninguna. De nada que usted. De ninguna pertenencia. Entonces, you are happy, sin la R. You are happy sería una oración hablando de usted. Pero necesitamos un posesivo. Vamos a ver aquí. Me vinieron para aquí. A ver. You are happy. Your book is good. Okay. Your cell phone is black. Very good. Your hair is nice. Your car is black. Your car is nice. Your hair is short. Your page is new. Yes. Very good. Muy bien. Muy bien. Your book is interesting. Yeah, Miss Margarita. Very good. Okay. Very good. Okay. Nice. Muy bien. Ahora continuamos. Continuamos. ¿Qué pasa cuando yo quiero decir que algo es de un joven, de un caballero, de un señor? Yo utilizo his, pero no se lo digo a él, se lo digo a alguien más. Entonces, yo digo, his motorcycle is orange. La moto de él es anaranjada. Su televisor de él. His television is new. Okay. Muy bien. Eso es para él, pero no se lo digo a él. Si yo se lo digo a él, yo le digo your. Okay. Vamos. His car is black. Very good. His pants. A ver. His pants are black. Pantalones, lentes, tijeras, siempre son plurales porque tenemos, mire, one, two. Lo mismo dos piernas. One, two. En inglés siempre lo ponemos plural. His pants are black. Very good. Vamos con aquí. His pants are black. His shoes are new. También. His shoes are, porque son dos. His hair is pretty. Very good. His, Miss Margarita, ¿cuál es la idea de la oración? His, necesito algo que sea de la pertenencia de él. Él es un buen maestro. Okay. Entonces sería, he is. He is a good teacher, pero no estamos hablando de posesivo acá. Solo estamos hablando de él. Podemos decir, his, his food is delicious, por ejemplo. Si me ve la diferencia, Miss Margarita. His pants are black. Thank you, Miss Lloida. His t-shirt is blue. His dog is white. His sweater is black. His shirt, a ver, Miss Reina me puso camisas en plural. Entonces, si es en plural, his shirts are yellow. Y yellow, aunque sean cinco camisas, sigue siendo el mismo color. Solamente no se pluraliza. His shirts are yellow. His dog is big. Very good. Muy bien. Muy bien. His dog is big. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Continuamos entonces. Luego lo mismo sucede cuando queremos hablar de algo que le pertenece a ella, pero yo no se lo digo a ella. Hablo de ella. Her dog is small. Her blouse is beautiful. Her glasses are modern. Okay. Her eyes are blue. Hablo de los ojos de ella. ¿Verdad? No se lo digo a ella. Vamos a ver aquí. His dog is big. His shoes are beautiful. Recordamos que shoes es plural. Hair, pero Miss Carla, necesito algo que sea de ella, de pertenencia de ella. Porque usted me está poniendo como que fuera, she is pretty. Ella es bonita. Pero necesito algo. Her blouse is pretty. Please. Muy bien. Her dress is red. Yes, very good. Her dress is red. Good. Vamos. Me envían las demás, por favor, con her. Her body is perfect. Oh my goodness. Her body is perfect. Very good. Okay. Her bag is beautiful. Muy bien, Miss Carolina. Solo con una L. Beautiful. Okay. Veamos las demás. Her voice is beautiful. Yes, very good. Beautiful. Le falta la U antes de la T, Miss Fátima. Her hair is long. Her hair is long. Very good. Her eyes are, porque son dos. Her eyes are beautiful. Her car is new. Yes, good. Okay, good. Her pencil is red. Very good. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar acá. Ahora vamos con its. Its es para expresar posesión, en todo caso, de un animalito, ¿verdad? No, vamos a ver, aquí estamos sustituyendo. It has a bone. Hablamos de un perrito, ¿verdad? Its bone is old. Su hueso es viejo. Y si usted se fija, its no lleva apóstrofe. ¿Por qué razón? Porque aquí no le hace falta ninguna letra. Esto es así, posesivo. Allá, acá donde tenemos its con el apóstrofe, estamos contractando it is. Una contracción. It is la que hace falta, es la i. Pero entonces decimos esto es. En cambio aquí en its decimos su, su, su de el animalito. Its bone is old. Vamos con our. Our es nuestro. This is our class. Our class is nice. Entonces vamos aquí con our y luego nos vamos con your, possessive, y their, de ellos. Háganme un favor, tómemele una fotito a esta imagen. Y así como hemos estado practicando con las oraciones, vamos a irnos a los grupos a seguir practicando. Con las que nos hacían falta. Yo lo voy a andar visitando. My, mío. Your, suyo. His, su, pero de él. Her, su, de ella. Its, su, pero del animalito, de esto. Our, nuestro. Your, suyo, en plural. Their, su, pero de ellos. ¿Verdad? Estamos de esa manera. ¿Estamos bien acá? ¿Ya lo tenemos la imagen? Yes. Thank you very much. Muy bien. Vamos a ver acá. Quiero ver si la podemos compartir acá. Para que les quede en el ejercicio. Muy bien. Ok. Veamos aquí. Veamos aquí si les funciona. Sí, creo que sí. Muy bien. Ok. Vamos entonces a los breakout rooms a practicar. Ya vimos cómo lo estábamos haciendo. Vámonos. Vamos a ver. Quiero saber si tenemos alguna consulta antes de irnos a los breakout rooms. Con mucho gusto la aclaramos. Con mucho gusto la aclaramos. O estamos bien. Yo, ¿verdad que vamos a grabar nuevas oraciones o vamos a repasar las que ya tenemos? Vamos a hacer oraciones. Sí, vamos a crear oraciones. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Ok. Vámonos para acá entonces. Ok. Muy bien. I sent you the invitation. Please click on join. ¡Vámonos para acá! Gracias. 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 Mis Rosibel, mis Margarita. Sí. Hola, teacher. Aquí estamos, ¿verdad? Mis Rosibel. Sí. También aquí estoy. Las dos ya se pueden comunicar, ¿verdad? Sí, pero la pantalla nos aparece en negro. Sí, es que se reinició la máquina tomando el celular. OK. Bueno, empecemos a practicar mientras vuelve la imagen para que vayamos avanzando. vamos a practicar las oraciones que teníamos o vamos a crear una nueva vamos a crear nuevas oraciones usando los positivos gracias ok muy bien gracias ya le envié la invitación Miss Verónica gracias 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 mujer Gracias. 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 No, no. Gracias. 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 Cuéntenme. Al utilizar el Dair, digamos, en el caso de shoes, de zapatos, tenemos que poner Dair shoes Yes. Their shoes are brown. Their shoes are new. Their shoes are nice. Their shoes are dirty. Good. Aún si usted dice my, my shoes are, porque son dos, ¿verdad? Entonces tiene que irse con are. En caso de que no sea algo en plural, siempre tiene que ir el are. No. Si es singular, por ejemplo. Their pen is. Their class is. Their teacher is. Terminamos, teacher. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Yes? Ok. Muy bien. Muy bien. Solo déjeme visitar un par de aulas más y me los llevo hoy. Ok. Very good. Vaya, miren, ahora lo que vamos a hacer es decirlas. Yo digo que empiecen. También. ¿Cómo vamos? I'm washing my car. Estoy limpiando mi carro. La otra sería, my house is beautiful. Ajá. My house. Es bravo, ¿no? Ángel. Es como que diga a su perro. Así entiendo. Así entiendo yo. Hola. Hello. Hola. Cuéntenme. Estamos en una pequeña discusión. Cuéntenme. Sí, todavía no nos queda el delito. Porque entiendo que es una pertenencia de mi mascota. Así es. Ajá. Tal cual. ¿Cómo? El hambre no sería una pertenencia de mi mascota. Ajá. No. Sería un adjetivo de mi mascota. Hambri es hambriento. Sí. No se puede poner, his dog is hungry. Puede ponerlo, pero no está usando posesivo. Se puede decir, my dog is hungry. ¿Quiere decir mi perro? De un adjetivo de mi mascota. Es hambriento. ¿Puede decir, his dog is old? ¿Is dog? No. No. ¿Cómo? Vamos a hablar. Its house. Its house. Muy bien. Its house is white. Ok. Entonces, cuando decía, es lo que le pertenece al animal. Es así. Es correcto. ¿Cómo por ejemplo? Su casita es blanca. Its dog house. House is white. It's white, por ejemplo. So, dog is, it's dog. No, white es esposa. Ajá, white. Blanca. Blanca. Acá estamos. White. Ya se lo puse. Its house is white. Ah, it's house. House is white. Yes. Y acuérdense que it's, tal cual ustedes lo han puesto acá, va sin apóstrofe porque es posesivo. Sí, también. Ok. ¿Estamos bien? Ay, sí. Yo soy. Yo me había perdido ahí, ¿por qué wifey será de la esposa? Ay, no. La esposa del perro. La casa de la esposa del perro. Me lo llevo. Yo así rodeando en la calle. No había visto a mamá. Vámonos para el aula principal. Ok, vámonos. Vámonos. Let's go. Let's go. Ya entraron a supervisarme que no he pasado la asistencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you very much. Aquí estamos. Muy bien. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you. Ingrid Yarlín Enríquez Escalante. All right. Okay. Yoselin Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. No está, pero verdad que sí estaba, Miss Loida. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí la señal es algo mala por donde vivimos. Estaba, estaba mi grupo. Es verdad que sí, sí, sí. Ok, vamos entonces. Y más cuando llueve, ¿verdad? Se pone, se nos complica todo. A ver, Margarita Romero Díaz. Gracias. Thank you. María Santos Serrano de Cruz. No, right. Okay. Mariela del Carmen Callejas Barías. Nope. Okay. Maritza Rocibel Payez Carballo. Present. Thank you very much, Miss Maritza. Miss Rocibel. I'm sorry. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Okay. Mi Xiomara está por acá, pero quizás no. Algún problemita técnico, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver, jóvenes. Estamos en los Possessive Adjectives. Quiero saber si tenemos alguna consultita antes de pasar a ver que, cuáles fueron las oraciones que crearon ustedes. ¿Estamos bien? Miss Wendy, my computer is black. Nice. Very good. Miss Carla, her. Her, her makeup is beautiful. Her, I'm sorry. No la escuché, discúlpeme. Her makeup is beautiful. Very good. Yes. Her makeup is beautiful. Miss Danica, his. His car is fast. His car is fast. Very good. Miss Reina, their. Their house is big. Their house is big. Very good. Miss Rocibel, our. The microphone, please. The microphone. Miss Rocibel. Oh, my goodness. Okay, there. No la pude hacer, no la pude hacer. Okay, hair. 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 Hair back is beautiful. Okay, good. Very good. Miss Margarita, their. Miss Margarita. Perdón, teacher, cual. Their, please. Perdón, is beautiful. Nice. Very good. Miss Blanca, his. His. His car is fast. Very good. Mr. Hernandez, it's. The microphone, please. It's parro. It's parro. It's so green. Okay. The key in itself. Periquito. I do. The key. Yeah, it's. Um. ahí ya me perdí de it's que no era para animales o cosas porque usted va a hablar de una pertenencia del animalito puede poner por ejemplo mire puede poner it's house is decíamos yellow la casa del animalito es a María it's house is yellow si usted quiere hablar del periquito podemos poner it's door is delicious y si yo pongo it's barrel house es muy bien sí, está correcto esa es la otra sí, pero esa es la otra forma de posesivo que es la que vamos a ver a continuación tenemos dos entonces tenemos por ejemplo acá mire it's door is delicious su masa es deliciosa door donut masa it's door is delicious estamos hablando de la masa del periquito is delicious si ve la estructura ok comprendo mire mire muy bien ok mire hernández díganos una oración con his por favor his yes his car is red ok his car is red very good vamos a ver mire verónica my my house is beautiful yes my house is beautiful very good miss fátima our our eso no tenía también our co-worker is nice yes very good our co-worker is nice beautiful muy bien vamos a ver vamos a avanzar quiero saber si estamos bien acá o quieren que hagamos alguna alguna aclaración específica no are we ok yes ok very good let's continue then muy bien estamos acá mire vámonos a nuestro manual we are on page 16 now possessive adjectives y aquí tenemos mire para I ocupamos my para you ocupamos your para he his para she her para it its para we our y para they their esto es lo que hemos estado practicando y ahora vamos a hacer esto vamos a practicar acá number one two three and four exercise five five your teacher's name entonces usted va a decir my ok my teacher's name is y eso es lo que va a expresar y ahora vamos a ocupar para poder expresar estas preguntas veamos acá que tenemos ok ay miss rocibel I'm so sorry thank you very much you have a dog muy bien usted tiene un perrito your dog is brown puede ser muy bien muchas gracias miss rocibel muchas gracias disculpe vamos entonces acá miren vamos a ver el possessive nouns que es la oración que decía mister hernández mire cuando usted le pone al dueño porque estamos hablando de posesiones cuando usted le pone al dueño el apóstrofe s este apóstrofe s no es el verbo to be sino que es la palabrita de entonces our teacher's name el nombre de nuestro profesor ¿verdad? pedro's address la dirección de pedro melisa en dora's last name el apellido de melisa y de dora ok esto es esta es la estructura que vamos a ver en este momento ambas son para expresar una posesión hemos practicado la primera ahora vamos con la siguiente entonces si yo quiero decir me ayudan por favor si yo quiero decir el carro de Juan ¿cómo voy a decirlo con esta segunda estructura? Juan a car Juan a car Juan a car Juan a car muy bien aquí estoy tratando de escribirlo ahí está Juan a car ahí está el carro de Juan el hermano de Pedro ¿cómo sería el hermano de Pedro? Pedro's brother muy bien Pedro's brother muy bien Pedro's brother como Jonas como Jonas brother yes that's it yes Jonas brother no me gustan pero se lo asumieron muy bien ok entonces le ponemos apóstrofe s al dueño al dueño esta estructura nos sirve para expresar posesión algo que yo poseo o pertenencia mejor dicho o nos sirve para expresar algún vínculo por ejemplo yo voy a decir la mamá de María ¿cómo sería la mamá de María? María 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 madre María madre esto no significa que María es la dueña de la mamá significa que está el vínculo ahí ¿verdad? ven los dos escenarios pertenencia y vínculo ok muy bien tenemos entonces vamos a ver veamos otra oración el carro de Carolina Carolina's car very good Carolina's car muy bien very good ahora quiero saber si la idea de la estructura está clara al momento antes de pasar a la siguiente explicación me cuentan si estamos bien hasta el momento Soso ok vamos a ver yo tengo una pregunta con mucho gusto sería solo para en este caso ¿cómo sería en I? no en I no en I solamente sería my porque yo no puedo decir bueno a no ser que yo hable de mí misma y diga por ejemplo Elena Spen siguiendo este ejemplo pero ahí yo estoy mencionando mi propio nombre yo no puedo decir no puedo usar un pronombre yo no puedo usarlo con I porque necesito necesito para el caso un nombre específico ¿verdad? para poderle poner el apóstrofe S entonces solo se podría con She, He, We, Take sí solo con el resto entonces podríamos poner por ejemplo y esa es la primera situación que necesito que veamos vamos a ver vamos a poner Juan en ok Juan en José es teacher el profesor de Juan y de José como es plural yo solamente le agrego apóstrofe S al último nombre no se lo voy a agregar a todos los nombres porque con la palabrita and yo lo estoy vinculando ya y hago un solo bloque de dueños ¿verdad? Juan en José es teacher Dora el ejemplo que teníamos ahí Dora en Marina's last name Dora en Marina's last name ahí estamos el apellido de Dora y de Marina lo está escribiendo en el chat sí, sí, sí no me aparece no sé qué ni yo no lo no lo aparece no permítame vamos a ver qué barbaridad mire permítame ya sé lo que pasó vamos a ver se los vuelvo a poner Juan's car pedros brother aquí estamos estos son los que habíamos ido colocando teníamos María's mother Carolina's car ahora sí lo pueden ver ¿verdad? ok Carolina's car tenemos les había dicho Elena's pen y les había dicho también Juan en José's teacher y la última que habíamos hecho como ejemplo era Dora en Marina's last name ahí estamos Dora en Marina's last name hasta ahí vamos entonces hemos visto ok entonces hemos visto acá mire vamos a ver hemos visto cómo lo colocamos cuando el dueño es una sola persona hemos visto cómo lo colocamos cuando son varios dueños ahora quiero que vean algo cuando no uso un nombre propio y entonces yo digo The Boy The Boy's Book El libro del niño The Boy's Book hasta ahí no hay problema porque yo solo hablo de un niño y de un libro si el mismo niño tiene varios libros The Boy's Books los libros de el niño y hasta ahí estamos bien pero ¿qué pasa si yo tengo que decir que los libros son de varios niños entonces yo digo The Boy's en plural aquí The Boy's y yo no puedo permitir que se forme S apóstrofe S entonces para no alterar el significado cuando tengo un nombre en plural yo solamente voy a poner el apóstrofe The Boy's Books así miren porque si yo le quito la primera S yo cambio el significado ya no son varios niños sino que es solo un niño ¿verdad? entonces para mantener el significado The Boy's Books y solo pongo el apóstrofe My Friends House La Casa de Mis Amigos y solo pongo el apóstrofe cuando son varios perdóneme ese se usa cuando son varios cuando es plural cuando es plural cuando el dueño cuando los dueños son varios pero que la palabra termina en S por ejemplo usted tiene mire Child es un niño ¿verdad? el plural de Child ¿cuál es el plural de Child? Children Muy bien Children ese es el plural pero en este caso Children no termina en S y es plural entonces yo no lo voy a modificar voy a dejar The Children's Books los libros de los niños yo ahí le pongo apóstrofe S porque Children ya es plural y no termina en S si ve el escenario ¿sí? ok lo que no voy a permitir es que se me haga así mire una S un apóstrofe una S eso es lo que no procede como toda regla tiene su excepción esto la única excepción es cuando estamos hablando de un nombre propio entonces por ejemplo Carlos termina en S y no es plural entonces yo voy a decir así y lo voy a pronunciar Carlos es house Carlos es car o voy a decir de Hernández car porque termina en sonido S entonces yo si le pongo porque es nombre propio apóstrofe S son las digamos que las situaciones con las que varía estamos bien acá yes ok vamos a ver vamos a practicar tenemos que practicar vamos entonces our teacher's name Pedro's address Melissa Endora's last name y vamos a ver your teacher's name como lo diríamos my me ayudan por favor yes a ver aquí vamos a ver si lo colocamos por acá entonces my teacher's name muy bien very good yes my teacher's name is Elena ahí estamos entonces estamos aquí lo vamos a colocar my teacher's name is Elena este apóstrofe S no es plural no es el verbo to be es el posesivo ok vamos a ver acá your classmate's name de cuántos compañeros están pidiendo el nombre es singular o es plural singular 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 very good entonces cómo vamos a decir your class my class mate's name que más pedro roberto is muy bien pedro roberto very good así me dijo ahora ok pedro y roberto no sería i am sorry i'm sorry no porque de cuántos estamos hablando de uno de dos classmate solo es uno entonces solo vamos a dejar a don pedro ok ok ahí estamos muy bien vamos con el siguiente a classmate's occupation de cuántos compañeros de trabajo estamos hablando aquí uno de uno muy bien entonces cómo vamos a decir aquí lo vamos a colocar my class my classmate's occupation is teacher is yeah teacher very good muy bien ahí estamos super nice good aquí estamos muy bien number four a classmate's last name como vamos a responder my class last name is last name last name is my classmate's last name is pérez pérez ok pérez good muy bien ok ahí estamos estamos bien hasta acá yes teacher dígame nosotros teníamos una duda ayer con lo del del letreo de los nombres era sobre sobre las tildes ok en este caso como son apellidos de origen latino sería se respeta verdad la ortografía del apellido español debe respetarse lo que pero o sea se lo voy a decir así mire debe respetarse pero no esperemos que todo el mundo lo respete verdad entonces porque por ejemplo si usted ve en una en un centro escolar en Estados Unidos y alguien que tenga apellido peña le ponen peña no tiene la exacto entonces es como usted sigue 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 teniendo su tilde pero no esperemos a que en todos los lugares se lo pongan verdad pero si debería respetarse pues es un hombre propio y así debería de de ir lo único que no no existen esos signos sí exacto no existen entonces no siempre los los ubican pero pero fíjese que su pregunta me lleva a otra cosa el hecho de que muchas veces nosotros creemos que los nombres tienen traducción y no la tienen Juan es Juan aquí y en la china Juan no es John John es John Juan es Juan es el equivalente ajá es como que a mí me digan Helen mi nombre no es Helen mi nombre es Elena verdad entonces es como Helen es Helen Elena es Elena es como que quisiéramos traducir por ejemplo disculpe la comparación pero es como que quisiéramos traducir tamal no podemos tamal es un nombre propio aquí en la china entonces entonces es lo mismo este lo único que no siempre funciona de esa manera verdad pero mi obligación es darle la información de cómo sería gramaticalmente correcto verdad ya en términos de comunicación ya ahí puede variar a veces ok muy bien a usted vamos con el número 6 los voy a enviar a los breakout rooms porque ustedes se van a entrevistar entonces vamos a usar nuestra imaginación porque si hacemos esto al pie de la letra vamos a tener la misma información porque ustedes tienen el mismo lugar de trabajo el mismo nombre de jefe la misma ocupación entonces vamos a cambiar let's use our imagination y vamos a llenar esto luego vamos a hacer oraciones utilizando los posesivos yo creo que la segunda forma es un poco más fácil tal vez y ahorita es la que necesitamos practicar más entonces vamos a hacer oraciones y vamos a completar acá cuando regresamos aquí al aula vamos a decirlas verdad para que vayamos practicando estamos claros con lo que vamos a hacer jóvenes yes 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 ok muy bien vamos estamos en la página 16 aquí nos vamos a avanzar y nos vamos a ir a los grupos voy a hacer grupos nuevos para que practiquemos con otros compañeros también vamos a ver acá mire muy bien todos los grupos nos quedaron de tres solamente hay un grupo de dos personas muy bien ok i send you the invitation please click on join click on join click on join y 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 Gracias. 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 Ya vienen las teachers. Preguntemos mejor porque ya me chivolé. Sí. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. ¿Cómo estamos? Benditos. Ay no. ¿Qué pasa? Cuénteme. We are lost. No. A ver. ¿Qué pasó? Era utilizando apóstrofe. Yes. Responder la información de mis compañeros utilizando apóstrofe. Yes. Entonces sería, por ejemplo, Verónica's first name. ¿Así? Beautiful. Yes. Ah, pues sí. Ahí vamos. Ya ve que no están perdidos. Pero ya yo se la vi. Ya se la vi. Usted se la vi. De pronto nos encontramos. Ok. Muy bien. ¿Estamos bien con lo demás? Sí. ¿Sí? Ahí vamos. Poco a poco. Pasito a pasito. Muy bien. Es que dice que es cantante, pero le es. Ah, muy bien. Le está cantando la de. La de Franci. Los dejo practicar. Sigo en las aulas. Oye, ya regreso. Gracias. Ok. ¿Cómo vamos, señoritas? Por acá. Por acá, Lee. Este, además de llenar esto, solo le vamos a llenar y esas son las oraciones. O hay que hacer otras oraciones. Vamos a hacer más para poder practicar. Con el apóstrofe ese. Ajá. Ah, vaya. Y en el caso de donde dice workplace. Sí. Está cantando el nombre. El nombre de su lugar de trabajo. Sería my workplace is o at. Va, ahí sería como va a hablar del suyo. My workplace is. Y ya usted dice el nombre. Ahora, como va a hablar del de las compañeras, usted dice. Miss Margarita's workplace is. Y otra vez dice el nombre. Ahí es donde sí va a poder usar el apóstrofe ese. Miss Rocibella's workplace. Mande. No, y en la dirección. Eso estábamos hablando también. Que si se pone así como lo ponemos en El Salvador, que es como avenida, colonia, kilómetro. Sí. Ajá. O como dice la compañera, que se pone como un edificio o algo así. No, lo pone tal cual porque si usted da la dirección es la que le va a servir a la persona para llegar, así como la usamos nosotros. No la podríamos traducir. Es como que quisiéramos traducir, por ejemplo, los niveles, los grados, por ejemplo, del nivel educativo. Son sistemas diferentes. Entonces tienen su nombre. Tienen su equivalencia, pero no es que podemos traducirlos literalmente. Vean. Por ejemplo, sería en el caso de nosotros. Sería su rey de viverla. No podríamos, por ejemplo, la dirección exacta que es el boulevard y así sería. Exactamente. Exactamente. Sí. Es así. Entonces en workplace sería my workplace is así o my works. No, my work. No. Con la apóstrofe. No. Con my no lo puede hacer. Ah, bien. ¿Verdad? Entonces my workplace is y con el de las compañeras sí ya le va a poner apóstrofe s. Mis Margaritas workplace is o puede usar lo que usamos al inicio. Her workplace is. Okay. Are we okay here? Yes. Okay. Muy bien. Las dejo practicar. Me voy a otra aula. Oye, ya las veo. Gracias. A ustedes. A ustedes. Merlin. 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 Y ahí ya va ese. Sí. My work. My work. Ahí el my dice mío. My workplace is liceo rey, David. Sí. Así en ese va. Y teníamos ahorita la trazada que dice, my boss's name is linings. Yes. Si el linings va con ese al final. No. En ese. Porque ya le puso el apóstrofe s a vos. Ajá. My boss's name is y ya dice el nombre. Ahora, en la segunda, usted sí puede, por ejemplo, si usted va a hablar del lugar de trabajo de mis Carla, usted dice, mis Carla's, ahí sí, apóstrofe s, mis Carla's workplace is liceo rey, David. Y la otra parte de que nos dejó llenando. Ya, ya la hicimos. Ya la hicieron. Ok, muy bien. Mis Carla, ¿tiene oraciones diferentes usted? No, las mismas. Las mismas. Misomara también. Misomara también son las mismas. Sí. Sí, sí. ¿Tenemos alguna duda o estamos bien acá? Por ahorita vamos bien. Estamos bien. Ok, va, muy bien. Las dejo practicar y me voy a otra aula hoy. Ella regreso. Bye. Ok. Hoy con la señora. ¿Cómo vamos, señorita? Cuéntenme. Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Atribuladas. Ay, no. A ver, cuéntenme qué pasó. Ahorita ya, ya hicimos, o sea, ya le pregunté a ella. Yo tengo las dos. Ok. Los datos de ella. Así era, ¿verdad? Así es, sí. Y ella tiene los míos. Pero a la hora de la presentación, que me imagino que nos va a preguntar usted que digamos las cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo tengo que decir? Por ejemplo, se tiene que decir, here's first name is. Así. Usted tiene las dos opciones. Ahora hemos visto el mismo tema, pero hemos visto dos opciones. Usted va a utilizar la que le parezca mejor. Usted puede decir, her first name is Carolina. O puede decir, Miss Carolina's first name. Ah, Miss Carolina. O Miss Medrano's first name is Carolina, para que no suene repetitivo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ah, a ponerlo, digamos... Las dos estructuras. Ajá. Ajá. Exacto. Las dos estructuras. Usted escoge la que le parezca mejor. La que, la que... Ok. Pero si usamos este... Milder... 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 No. No, porque usted me la va a presentar a mí. En cambio, si usted se lo dijera a ella, sí. Your middle name is... Se lo dice a ella. Pero usted me va a hablar... Perdóneme. Dígame. Hers es entonces. Ajá. Her middle name is... Ajá. ¿Verdad? Porque usted me va a hablar a mí de ella. Le va a hablar a sus compañeros de ella. Y cuando ya hablamos del lugar de trabajo... Sí. Ahora no podemos usar el her, ¿verdad? Claro que sí. Her workplace... Her workplace is... Liceo Rey David, ¿verdad? Ajá. Ajá. O puede decir... Miss Wendy's workplace is... Liceo Rey David. Wendy's. O sea, el Wendy's es el restaurante. Hablando ya del restaurante, por eso dice Wendy's. Yes. ¿Verdad? Restaurante. Así es. Wendy's. Lo que hacen ellos, ya cuando son nombres de negocios, le quitan la terminación. Porque es como obvio, ¿verdad? Vean... Ya no dice Wendy's hamburgers. Porque todo el mundo sabe que son hamburguesas. Entonces solo dice Wendy's. ¿Verdad? Wendy's. O puede... Hay... Hay varios, ¿verdad? Sí. Podemos tener Joe's Bakery. Solo dice Joe's. Ya todo el mundo sabe. Ajá. Exacto. Es así. Ok. Y quiero ver qué le iba a preguntar yo. Igual, ¿verdad? La ocupación es... Her occupation. Her... A ver. Her sin la S. Her occupation. Ok. Her occupation. Ocu... 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 Occupation. Occupation. Yes. Is... Is... A teacher. Tengo que decir el... Is a teacher. Yes. Is teacher or is a teacher. Cualquiera de las dos. Is teacher or is a teacher. Ok. Esta siento que me ha costado un poquito más. ¿De verdad? No sé. Quizás se me atrabó el cerebro. Ya lo vamos a destrabar. Ok. Muy bien. Pero es importante que comprendamos cómo va la estructura y ya luego con la práctica solo fluye. Ok. Ok. Muy bien. ¿Y a ustedes les gusta el inglés? Sí. O sea... Sí. O sea... O sea... Por lo menos... En mi... En su caso. Yo siento que en la base, cuando estaba en la escuela, quizás no... No lo comprendía. O sea... No lo comprendía. Y quizás me repetían lo mismo, no repetían lo mismo, pero de verdad yo no lo comprendía. O sea... Sí. O sea... Tal vez ya en el momento, ya cuando estaba en la universidad, que llevé una materia de inglés. O sea... Yo ni sé cómo la pasé, se lo juro. Ajá. Pero o sea... Algunas cosas quizás en el momento de estarlas practicando, yo me acordaba, ¿verdad? Sí. Y... Pero... Es necesario. O sea... Tal vez que sea mi amor el inglés y lo amo. Tal vez no, pero yo sé que me va a servir en mi vida. Sí, sí. Porque yo... Nosotros por eso queríamos que nos dieran clases desde ya tiempo, porque el colegio está en transición. Ahorita están ofreciendo que, pues, paso a paso, porque no se logra de una sola vez, que sea como bilingüe. Entonces hay personas que llegan y nos dicen... Nos preguntan cosas en inglés. Entonces... Porque esperan que todos los empleados se puedan... Entonces... Y yo me quedé así, ¿ve? Y menos mal que estaba otra compañera, que sí, sí, más o menos podía. Y yo... ¿Dónde estás tú? O sea... Porque es bien difícil. Y yo, en lo personal, me sentí como que decepcionada de mí por no haberlo aprendido antes. Por eso estamos aquí y vamos a aprender. Yo sé que sí. Claro que sí. Yo sé que sí. ¿Para cuándo tienen ese proyecto de convertirse en bilingüe? Ya para el próximo año. Ya estamos. O sea... Ya estamos dando los primeros pasos este año. ¡Qué bueno! Muy bien. Ok. Entonces, obviamente, todos creo que tenemos que ir caminando también. Claro. Por primera visión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Créame que uno se siente así como... ¡Ay, chiquitito! Me sentí yo esa vez. O cuando de repente tocaba cubrir algún grado de alguna maestra. Sí. Y era la materia de inglés. Y yo, ¿qué voy a ir a ver? O sea, si yo no puedo nada, yo le voy a poner un video y me preguntan y yo no voy a saber qué responder. Ok. Entonces, para mí es un reto. Es un reto. Y mire, y le va a encantar. De verdad que sí le va a gustar. Ya verá. Ya verá. Y ya dentro de poco tiempo, aquí ya no vamos a estar hablando en español. Eso sí le digo. Ok. Y lo van a lograr. Yo sé que sí. Lo vamos a lograr. Ok. Sigamos practicando. Voy a visitar otras aulas y luego me los llevo a la principal hoy. Bueno, bueno. Ok. Thank you very much. Muy bien. Cuéntame. 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 Me cansé a oír. Muy bien. Cuéntame. Cuéntame. Aquí estamos peleando que nos cuesta un poquitito con lo del apóstrofe y todo eso. Por ejemplo, cuando nos referimos tal vez en las profesiones. Si lo lleva. Lleva el apóstrofe. Léame lo que tiene, por favor. Veamos. Hicimos una oración que dice, your voice is nice. Ajá. Lleva la S y el apóstrofe. Pero, ¿de qué está hablando? Por favor, repítame la oración. Your voice is nice. Ok. Usted está hablando de que su jefe es agradable. Es agradable. Pero no estamos hablando de que tiene alguna pertenencia. Ajá. ¿Cuál sería la pertenencia de su jefe? Podríamos decir que el carro de su jefe es nice. Entonces, your boss's car, I think, is nice. Your boss's car is green. Ajá. Ok. Ah, es que estamos hablando de los posesivos. Sí, exactamente. Hasta la cabeza me duele. Chaval, lo estamos ahí. O puede ocupar la estructura que vimos al inicio. His car is green. Ah. Tiene las dos opciones. Es el mismo tema con dos opciones. Usted escoge la que le guste más a usted. Porque está expresando lo mismo. Ajá. Y la siguiente. Your workplace is accessible. Yes. Your workplace is? Accessible. 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 En español. Yes. Ok. Accessible. Very good. Accessible. De ahí. Ahora que decimos es hair, excellent surgeon. Hair, perdón. Hair, excellent surgeon. Ah. Entonces usted está diciendo que ella es una excelente cirujana, ¿verdad? Ajá. Pero entonces ahí sería, she is an excellent surgeon. Porque habla de ella. Pero ahí no tenemos, no tenemos un posesivo. Ajá. Dígame una pertenencia de ella. Here is someone. Hair blouse. Blouse. This one. Hair blouse is yellow. Ah. O puede poner. The surgeon's apóstrofe S. The surgeon's blouse is yellow. Ahí expresamos posesión. Ajá. ¿Quieren que le apoye en el chat? Sí, por favor. Sí, por favor. Con gusto. Sí, con gusto. Podemos poner acá, mire, vamos a ver. Hair blouse is yellow, dijimos, ¿verdad? Sí. Sí. O podemos poner. The surgeon's blouse is yellow. Aquí estamos. The surgeon's blouse is yellow. La blusa de la cirujana es amarillo. Es amarillo. Ajá. Sí. Creo que vamos a repasar, Fisher. Yes. Esto está muy bien. Hemos quedado ahí, ¿no? Estamos seguras. Sí. Siento bloqueada esta noche. No. Mañana vamos a seguir practicando. Este tema no es sencillo. Es de práctica, ¿verdad? Pero sí era importante que comprendieran la estructura, el orden de las palabras. Ok. Muy bien. Dígame otra que tiene. Your name is our doctor's name is Elizabeth. Muy bien. Our doctor's name is Elizabeth. Is Elizabeth. Sí. Porque la primera apóstrofe es, es posesivo. Y la segunda vez cuando decimos is, ahí sí ya es el verbo. Our doctor's name is Elizabeth. Sí. Sí. Dona, Adrián, buena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Les felicito. A ver, ¿cómo decimos, cómo decimos que el, la cartera de Miss Reina es nueva? De surca, no, es como es. ¿Cómo diríamos que la cartera de Miss Reina es nueva? Bag. Bag. Ajá. Bag es cartera. Muy bien. Cartera, ¿verdad? Sí. De bag. Hair. Hair. Muy bien. Hair. Hair. Hair bag. Hair bag is new. Hair bag is new. Hair bag is new. Muy bien. Esa es la primera forma. Muy bien. Hair bag is new. Acá está. Y con el apóstrofe S, ¿cómo sería? Hair bag. ¿Con el nombre? Necesito el nombre. Ahí está. Mis reinas. Bag. Is new. Mis reinas. Bag. Is new. Mis reinas. Is new. Mis reinas. Is new. Mis reinas. ¿Cuándo vamos a, cuándo es necesario colocar el nombre? Utilizar el nombre propio del nombre. Cuando usted desee usar el apóstrofe S, las dos oraciones dicen lo mismo. Son dos estructuras diferentes. Si usted quiere utilizar la primera, ocupe la primera. Si no, ocupa la otra y pone el nombre de la persona. Y sí. En vez de hair. Ajá. Exacto. Sí. Ajá. Muy bien. En vez de hair, usted pone mis reinas. Ajá. O pone hair. ¿Verdad? Y lo demás termina igual. Mire, bag is new. Ajá. Sí. Usted ve la diferencia en la estructura, ¿Verdad? Hay que leer para la sienta. Sí. No. Sí. Ya voy comprendiendo. Ok. Muy bien. Ajá. Ok. Me los voy a llevar al aula para que veamos cómo hemos hecho el ejercicio. Ok. Vamos a verificar ahí. Me los llevo entonces. No tenemos más preguntitas por el momento. No. No. Ok. Tengo que estudiar. Vamos a practicar. No se preocupe. Mañana, ahora en la tarea de la plataforma, ahí va a practicar y también mañana vamos a practicar acá. Ok. Ok. Nos vamos entonces. Vámonos. Ya estamos por acá. Ya vienen los compañeros. Muy bien. Ya están llegando. Muy bien. 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 Super bebé practice. Mire, estuvieron practicando bastante. Los felicitos. Super bebé practice, y ahí está su Money. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer esto, mire, les voy a dar el orden en el que cada uno me va a dar una oración. es el mismo tema el que hemos visto esta noche possessives y tenemos dos opciones the possessive adjective my, her, his, our, their o el possessive noun que es el possessive suffix que es apóstrofe s ambos significan lo mismo usted va a usar uno o el otro el que a usted le parezca mejor porque están expresando lo mismo entonces va a iniciar Miss Sandra continúa Miss Reina luego Miss Danica luego continúa Miss Carolina Miss Wendy Miss Blanca Miss Rosibel después Miss Carla Miss Fernandez después Miss Fátima Miss Verónica en Miss Xiomara en este orden me dan una oración cada uno y luego nos movemos a la asistencia este tema hay que practicarlo más esto es de práctica van a seguir practicando estoy en la plataforma con la tarea y mañana aquí vamos a practicar más aquí en la clase ok empezamos Miss Sandra give me one ok our doctor's name is Elizabeth beautiful yes your boss car is nice yes very good carla carla is math teacher carla ahí me le puso el apóstrofe s ¿verdad? sí ok pero si usted dice carla carla is math teacher estamos no estamos hablando de pertenencia ah I can't I can't I can't I can't I can't I can't micro worker's name is carla yes micro worker's name is carla very good ok Miss Carolina her first name is Wendy yes very good her name her name is good good voy yo Miss Rocibel Miss Rocibel where I please school right that eh de nuevo por favor workplace is school right that ok ¿de quién? ¿de quién está hablando? de Blanca ok Miss Blanca's workplace workplace is Blanca or Frey is school right David yes very good super nice Miss Carla please my boss's name is Ligny yes very good my father's car is old yes very good Miss Fatima Veronica woman's outfit I'm sorry women's outfit ok women's outfit very good nice Miss Veronica Veronica Oscar ok Veronica Oscar very good Miss Sumara Vanesa en Carla Arcolix Vanesa en Carla Arcolix Muy bien, pero ahí necesitamos un posesio Sería Vanesa en Carlas Ok, Vanesa en Carlas y luego la pertenencia Vanesa Arcolix Pero ahí no estamos dando pertenencia Vanesa, usted puede decir ¿Sabe cómo? Usted puede decir Vanesa Scolix Carla, Carla era Vanesa Scolix Carla, ahí ya está mostrando el vínculo ¿Sí me ve la diferencia? Sería Vanesa Vanesa Scolix Is Is Carla Carla Sí Carla Sí Sí Ok, very good Muy bien, jóvenes Vamos entonces Voy a pasar lista Vamos a pasar a asistencia y luego nos vamos corriendo a la plataforma Ok Vamos con Alex Isabel Hernández García Present Thank you, Mr. Hernández Ana Carolina Medrano Guevara Present Thank you, Miss Carolina Blanca Yamilet Cuestas Escalón Present Thank you very much Danica Vanessa González Present Thank you Fátima Azucena Campos Girón Present Thank you Ingrid Jarlene Enríquez Escalante Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa José Antonio Jiménez Gómez José Edwin Flamenco Abarca Carla Marisela Rosa Mejía Present Thank you, Miss Carla Loida Ruth Prieto Bruno Ok Margarita Romero Díaz Ok María Santos Serrano Mariela del Carmen Callejas Maritza Rosibel Payez Carballo Present Thank you very much Reina de Jesús Vásquez Present Thank you very much Sandra Elizabeth Belloso De Guardado Present Thank you, Miss Sandra Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado Present Thank you, Miss Verónica Wendy Marelli Molina de Campos Present Thank you, Miss Wendy Xiomara Janet Miranda de Mejía Present Thank you, Miss Xiomara Thank you very much Ok Vamos a hacer una pausa Porque nos vamos corriendo para la plataforma Ok Hacer la tarea Tres minutitos Y luego a la camita ¿Verdad? Y mañana los espero acá Mañana es viernes Mañana es la videoconferencia 5 Y aquí los espero Mañana terminamos unidad 1 Mañana hacemos repaso de toda la unidad So it's very important That you are here Thank you very much Have a good night Good night See you tomorrow Bye 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 Gracias. 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 Gracias.